cuando alguien retrocede o está en el error tiene una de dos opciones ahora si lo tomo, al hacer un juicio o le atribuye la ignorancia entonces decía de aquellos que cuando ven una mujer con un crucifijo, presten atención al mensaje por favor cuando la mujer está con el crucifijo entonces le dicen esa es una mujer sincera no, no, no vaya por ahí porque le puedes estar atribuyendo maldad a Dios como un corazón sincero Dios va a hacer que permanezca en el error jamás a un corazón sincero Dios le envía hasta un ángel para que le predique el evangelio hasta el sol le dice ese sol es de Dios y glorifica a Dios por el que está detrás del sol que es Dios mismo pero si no es sincero se va a sumergir en el error no importa quien sea siempre esté del lado de Dios no trate de vindicar al pecador vindique a Dios, glorifique a Dios no diga ay es que a lo mejor lo hacía con el crucifijo idólatra ay que lo hacía con la obra santa, con los cuadros idólatra y los idólatras no van al reino de los cielos salve a su mamá salve a su papá salve a su abuelo salve a su tío salve a su nación los idólatras no van que hace usted peleando con el aborto y comulgando con aquellos que pelean por el aborto si son unos idólatras se va al infierno tanto por ser abortista como por ser idólatra pero usted está auto engañado usted está auto engañado no se auto engañe hable este libro la palabra de Dios y usted calla donde Dios calle y usted es misericordioso donde Dios es misericordioso pero el que escribió la Biblia que Dios mismo dijo los idólatras no entrarán al reino de los cielos pero se van del lado de quienes se van del lado de los idólatras o de la idólatra de las marianas y de los marianos no que Dios sabrá que Dios sabrá que ya Dios dio su palabra si es sincero o sincera a ese viejo a ese anciano al que esté en edad de oro cualquier calificativo que usted quiere dar Dios lo saque en el último momento de su error mi pastor mi pastor y si se murió así y dos a la tarde déjselo a Dios eso no cuenta suyo usted lo creó usted lo hizo es mi mamá pero es que usted no hizo a su mamá quien hizo a su mamá a su papá a su tío a su abuelo y a todo el mundo es Dios y Dios es el que administra la salvación no usted ya esté tranquilo y procúrese usted por su propia salvación preocúpese usted por su salvación yo quiero a mi esposa pero yo me preocupo por mi salvación y la de ella también yo amo a mis hijos pero primero la mía y luego la de ellos pues yo no puedo salvarme se están ahogando ellos si yo si yo me ahogo no morimos los dos me salvo yo primero y luego los salvo a ellos no fue lo que le dijo Pablo a Timoteo haciendo esto te salvarás a ti mismo y que más y a los que te oyeran en la de ellos no los que le hicieron y que más